¡Te estaba esperando! Vamos a hacer un nuevo vídeo desde esta cueva nueva que nos hemos inventado. No te vamos a leer libros, tranquilo, pero desde la biblioteca del señor Coleander, referencia a la historia interminable, si tienes más de 40 años la conocerás o deberías, vamos a contarte 10 películas que se van a estrenar este verano. Este verano que está comenzando ahora mismo, o sea que este vídeo corre el peligro de quedarse viejo antes de nacer. Así que date prisa en verlo, por favor, no me hagas trabajar para nada. Vamos a hablar de El Revés 2, que es la primera de la lista porque cronológicamente es la que más cerca está el estreno. Tanto es así que se ha estrenado hoy, en el momento de grabar este vídeo, de El Revés 2 ya ha recaudado una millonada absoluta en Estados Unidos, incluso en Europa, de modo que no me cabe duda de que se alzará en los primeros puestos de taquilla y de los gustos de los espectadores de este año. No te la pierdas porque la verdad es que el personaje de Ansiedad, para todo aquel que sea mínimamente nervioso, bueno, vas a querer comprarte los peluches de ese personaje, pero ya, el mío está en camino. Segunda peli, Un lugar tranquilo, día 1. ¿Día 1? ¿Por qué, Juanma, día 1? Pues porque es una precuela, es una precuela de la invasión de estos alienígenas que exigen silencio, parecen una bibliotecaria interestelar. Bueno, el caso es que estos bichos llegan a la Tierra y todo lo vas a vivir, esta vez desde el punto de vista de dos personajes y un gato. Por cierto, a los que tenemos gatos, esto es lo más, que el protagonista sea un gato. Pero cuidado, Paramon, como le pase algo al gato en la película, no veo la quinta parte, ni la cuarta. No nos movemos de día de estreno. El 28 de junio, el mismo día que Un lugar tranquilo, la precuela, día 1, se estrena Kinds of Kindness, una película del griego Yorgos Lantimos, recién salido de Pobres Criaturas, y te preguntarás si solo fue hace unos meses o de Criaturas y la volví a ver, además, en Disney Plus cuando salió hace todavía menos. Y con Emma Stone como Kinds of Kindness, pues sí, la debía tener hecha ya. Bueno, esta peli ha ganado el premio al mejor actor, que es la palma de oro en Cannes, a Jesse Plemons, el mismo de Civil War, hace también poquitos días, semanas, papel terrorífico donde los haya. Bueno, se ha llevado el premio al mejor actor en una peli que en realidad es de historia, son tres historias que voy a proceder a leerte de la Wikipedia, porque soy así de incompetente. A ver, espérate. La edad. Resbicia. Ya te llegará. Kinds of Kindness es un típtico de fábula con segmentos que siguen a un hombre sin elección que intenta tomar el control de su vida. Podría ser tú o podría ser yo. Un policía alarmado porque su esposa desaparecida en el mar ha regresado y parece ser una persona diferente. Y una mujer decidida a encontrar a alguien específico destinado a convertirse en una líder espiritual prodigiosa. Seguro que es en más tono. Espero que ese alguien sea yo, por cierto. Bueno, si quieres ir al cine con tu padre o quieres ir solo como yo, Horizon, An American Saga, es tu película. Y además vas a poder verla en dos partes, porque esta es la famosa película de Kevin Costner, dirigida por Kevin Costner, que es un regreso al western de Kevin Costner, en donde... No te rías. Que la ha financiado él mismo. Esto es en serio. Se ha pagado el 60% largo de su propio bolsillo, ahí rehipotecado su casa. Es una historia muy interesante. La película no llega al final con las mejores predicciones de taquilla, porque da la impresión de que la gente o los espectadores eligen cada vez con más cuidado aquello que quieren ver en una sala de cine. Y dejan lo demás para el streaming, pero yo espero que aún así esta peli en formato épico, de la cual todavía planea dos entregas más para el año que viene, y que ha prometido que va a rodar sí o sí, aunque el resultado económico en taquilla de estas, como parece en principio, no vaya a ser espectacular, pues a mí me parece prometedor. Realmente ha hecho una saga épica que tengo muchas ganas de ver. Kevin Costner es un buen director. Vamos a pasar a una de dibujos. Gru 4, te preguntarás, ¿no hacen más que secuelas en Hollywood? Pues efectivamente, es que no hacen más que secuelas en Hollywood. Algunas son buenas, no nos vamos a poner grumpis. Pero Gru 4, mi villano favorito, esa película que te preguntarás si no has visto ya, que es lo que he tenido que hacer yo, la que vi realmente es la anterior, que fue una precuela, con lo cual no era una cuarta parte. Si ves el tráiler, parece que los protagonistas enteramente son los Minions, pero realmente es una nueva película dedicada a Gru, a su nueva paternidad. Llega un Grucito nuevo, que también sale del tráiler y que promete ser bastante gracioso, y yo creo que va a ser un absoluto éxito. Ya la última entrega superó los mil millones de recaudación mundiales en taquilla. Alucina, si te interesan estas cosas, pues piensa que harías tú con mil millones. Bueno, pues Gru lo sabría hacer. Y esta no me cabe duda de que lo va a repetir. ¿Por qué? Porque es cine familiar y las familias sí que van a hacer. Los nostálgicos de los 90 como yo estamos de enhorabuena porque se estrena la segunda parte de Twister, que no se han complicado mucho la vida. Se titula Twister. Lo interesante de esta peli, que tiene un equipo creativo distinto, salvo la producción de Steven Spielberg por ahí detrás, que se conserva, es que sale Glenn Powell, el actor de moda, que vamos a ver si cuaja en taquilla con esta película, y otro reparto interesante de nuevos rostros que nada tienen que ver con Helen Hunt y Bill Paxton, que descanse en paz. La verdad es que prometen mucha acción, catástrofes noventeras y ese espíritu un poquito más romántico y bienhumorado en el blockbuster, que la verdad, quizás estés en desacuerdo conmigo, se había perdido un poco en los últimos años. Otra peliquilita, Deadpool y Lobezno. Estamos el 25 de julio. Espero que en esas fechas ya haga calor en Madrid, porque me gusta el calor. Deadpool y Lobezno hicimos un vídeo muy entretenido y muy vistoso hace poquitas semanas. Y os emplazo a que lo busquéis y lo pinchéis. Está en esta misma página, L de Cultura, y ahí os cuento 10 secretos de esta secuela esperada, que va a, previsiblemente, recuperar la moda del cine de superhéroes, que lleva ya un par de años que en taquilla no da los dineros que dais. El 9 de agosto van a pasar un par de cosas en los cines. Muchos espectadores se van a preguntar si el final de La Trampa, la última película de M. Night Shyamalan, tiene un final tan poderoso como el del sexto sentido. ¿Por qué? Pues porque 25 años después seguimos exigiendo al pobre cineasta que sorprenda de la misma manera con sus plot twists, final twists. Bueno, la verdad es que el tráiler, no sé si lo habéis visto, es alucinante. Coge a Josh Hartnett, actor recuperado tras su buen papel en Oppenheimer, y te lo convierte en un asesino en serie que va con su hija a un concierto, pero de repente empiezan a pasar cosas en este entorno aparentemente anónimo y a salvo. Y todo se va a volver en contra de este señor que, sin embargo, va a mantener una actitud bastante calmada al respecto. Llegamos al tercer acto de este vídeo. Es donde se concentra toda la acción, las explosiones, el romance, quizá el sexo. Tres películas. Voy a decirlas muy deprisa. Una es Borderlands. Mira, te voy a contar una cosa. Una vez que ha pasado de moda el cine de superhéroes, o al menos no ha pasado de moda, de ser lo único que hacía la cinematografía estadounidense durante los últimos diez años, se van a venir dos cosas. Uno, las adaptaciones de videojuegos, y ha habido algunos avisos de pelis exitosas como Super Mario Bros. hace apenas un verano. Y la segunda es el anime y el manga. Cada vez que se están estrenando películas niponas de dibujos, arrasan en la taquilla americana. De modo que la industria no va a tardar en empezar a hacer cosas de esas. Pero volviendo al tema videojuegos, llega la película de Borderlands, que es una popular franquicia que va a dirigir en su adaptación cinematográfica Ellie Roth. En resumen, esto es una especie de escuadrón suicida de personajes un poco delirantes y desarrapados, con un reparto muy interesante encabezado por nada menos que Cate Blanchett y Jack Black y Jamie Lee Curtis y algunos otros, que nunca te imaginarías juntos en un escuadrón, para una especie de rescate o recuperación, encontrar un tesoro. No lo sé, no he visto el tráiler porque quiero que me sorprenda esta peli, porque el argumento me llama la atención. Y nos ponemos nostálgicos, porque efectivamente llevan secuelas tardías. Alien Romulus es la nueva entrega de Alien. Una vez que Ridley Scott ha desistido de continuar con la saga de Prometheus, yo me he quedado con las ganas de saber lo que pasaba con Michael Fassbender, te lo digo, pero debo de ser el único en toda la humanidad. El caso es que Alien Romulus, que dirige el uruguayo Fede Álvarez, el de dos excelentes películas de suspense, la primera de ellas, No respires, es una especie de mezcla entre Alien 1, la original de Scott, y Alien 2, la de guerra, de James Cameron. Pero eso dice Fede Álvarez, con la producción de Ridley Scott, que le apoya por detrás. Esta peli debería funcionar muy bien, o al menos reiniciar de alguna manera la franquicia Alien, que en el fondo es una cosa de nicho, es decir, somos un puñado grande de nostálgicos, pero tenemos que ver cómo capturar a esos nuevos aficionados. Y acabo con Beetlejuice, estamos en septiembre ya, pero bueno, en septiembre es verano, y además te puedes ir de vacaciones, que es todo un poco más barato. El cine no, eso sí, pero el día 6 llega a Beetlejuice, la secuela muy tardía de esta célebre comedia sobrenatural y un poquito de terror, que fue la segunda película de Tim Burton, en donde él puso sin destilar todas las cosas que le gustaban. Y además, a los niños de los 80 nos dio uno de sus entretenimientos más paradigmáticos. Bueno, en Beetlejuice, Beetlejuice regresa casi todo el elenco original desde Michael Keaton a Winona Ryder y se añaden algunos otros como Jenna Ortega y el argumento tampoco te lo voy a contar y no creo que tenga que ser demasiado complicado para encantarnos, pero con la dirección de Tim Burton volviendo a sus mundos ideales en una película que yo espero que recupere el pulso que tenía hace algunos años, pues yo creo que nos puede resolver el mes. Y sin más, acaba este vídeo, que como siempre se me ha ido un par de minutos o tres de control. Déjame comentarios a ver si te ha gustado este resumen de 11 películas, porque te dije 10, pero te he regalado una, porque soy así de generoso. Déjame comentarios, sigue el canal Lo de Cultura, esto es muy importante para que nosotros podamos medir el éxito de estas iniciativas y hasta el próximo.